Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más estos videos que a ti te encantan. Yo sé que te encantan todos los reaccionando a, reaccionando al cabello de otros famosos, pero principalmente les encanta muchísimo a ustedes los reaccionando al reto muchachón, reaccionando al cabello de mis seguidores donde yo les doy mi opinión personal, que opino respecto a su cabello, les doy algunos consejos y así nos ayudamos todos a crecer en esta comunidad. Quiero decirles que estoy muy contento porque en el video pasado de reaccionando al reto muchachón, me gustó muchísimo que vi muchos nuevos rostros y que también vi muy buenos cabellos que se estaban cuidando. Entonces, me encanta ver los rostros de ustedes, conocer un poco más de ustedes muchachones y poder ayudarlos a tener su mejor cabello largo posible, pero la verdad que creo que han tomado muy bien todos los consejos que les he dado porque su cabello se ha visto increíble de las fotografías que he visto durante este tiempo del reto muchachón. Pero ojo, algo que me preguntan también mucho en mi Instagram, que si no me sigues, aquí te lo dejo para que me vayas a seguir en este momento, es cómo puedo yo participar en el reto muchachón. Fácil y sencillo si tú quieres seguir en uno de mis próximos videos aquí en mi canal de YouTube o incluso si tú quieres que yo comparta tus fotografías en mi Instagram, en mis historias, lo único que tienes que hacer es seguirme a mí en Instagram, utilizar el hashtag reto muchachón en tus fotografías o en tus historias en Instagram y etiquetarme a mí para yo poder ver tus fotografías y poder reaccionar en uno de los próximos videos. Fácil y sencillo seguirme en Instagram, utilizar el hashtag reto muchachón y etiquetarme y así tú puedes salir en uno de mis próximos videos o que yo comparta tu fotografía en mis historias. Y pues en base a esta dinámica, se los conté ayer en mi Instagram para que me etiquetaran y poder ver todas sus fotografías para este video. Y aquí comenzamos, ya me fui al hashtag reto muchachón y vamos a ir con este muchachón que vamos a darle like. De paso, se llama lucas.733. Y en la foto que me etiquetó y que utilizó el hashtag reto muchachón, puedo ver un muy buen cabello. La verdad, creo que vas muy bien en este proceso muchachón. Se ve un cabello bien, no se ve nada mal por el estilo y el filtro que le pusiste. No puedo ver qué tan sano está, pero se ve bien dentro de lo que cabe en esta fotografía. Tu cabello se ve sano, las puntas se ven bien, tu cabello y tu estilo se va muy bien reflejado, por lo que puedo ver un poquito de tu personalidad en cómo te vistas y en tu tipo de rostro. Creo que vas muy bien en este proceso. El siguiente muchachón que tengo es Ismael Puja Ramos. Y en la fotografía que me etiquetó, puedo ver también que tiene un muy buen estilo, un muy buen cabello. Se le ve sano, sus puntas se ven bien. Único detallito que quizás podría darle como consejo es la parte de atrás que se pueda emparejar un poco con la parte de arriba. Cuando digo emparejar, no me refiero a que vayas con tu barbero o con tu estilista y que te corte todo al mismo nivel. Eso no es emparejar. Simplemente es como, por ejemplo, la parte de las puntas, que la parte de atrás está más larga que la parte de arriba, obviamente. Pero la parte de atrás, las puntas ya se empiezan a doblar, que no hay nada de malo en eso. Es parte del proceso de crecimiento, pero sí se ve que está mucho más largo. Y cuando va creciendo el cabello más adelante, vas a tener una melena larga en la parte de atrás y la parte de arriba, pues se va a ver medio raro. Es como este estilo que utilizaban antes en los 70s, 80s, donde el cabello lo utilizaban largo de aquí atrás. Y la parte de arriba un tanto más corta. También larga, pero un poco más corta. Encuentro una foto, aquí se las pongo para que vean qué estilo. Entonces, si no quieres llevar un estilo más o menos 70s, 80s, mi recomendación es que nada más vayas y le des una recortadita. Es más, hasta un mínimo despunte en la parte de atrás, solamente a tu cabello, para poder medio emparejar todo y que vaya creciendo un poco al mismo nivel. Recuerda, esto de emparejar no es que te lo corten al mismo nivel. Simplemente como darle una pequeña ayudadita para que se vaya alcanzando en este proceso de crecimiento la parte de arriba con la parte de atrás abajo. Luego tenemos a el muchachón Just Antonio, que él también nos etiquetó. Y aquí dice, humildemente, después de un año, dos meses, dejando crecer la cabellera, que el calor no haga que lo corte, por favor, unos meses más y algo le tendré que hacer. ¿Otro color? Muchachón, se te ve muy bien el cabello largo. Veo que lo ha sabido cuidar muy bien, muchachón Antonio. Y la verdad, me gusta cómo te queda también con tu tipo de rostro. Creo que ese estilo que estás tomando y ese peinado también se ve bien por tu tipo de rostro. Las puntas de tu cabello se ven sanos, tu cabello se ve sano, tu cabello se ve muy bien. Entonces, te felicito por lo que estás haciendo. Y respecto al calor, yo sé, muchos le vamos a sufrir y le hemos estado sufriendo. Y más, muchachones que ya tienen cabello largo, que ya les llega aquí como tu etapa, que ya es Dora la Exploradora. Hablando de un video pasado, les conté cuál era esa etapa. Que si no lo has visto, te lo dejo acá arriba para que lo vayas a ver. Pero en esta etapa Dora la Exploradora yo les dije que exactamente es cuando empezamos a sufrir muchísimo del calor. Mi recomendación para ti es simplemente utiliza alguna liga, alguna colita, alguna coleta que te ayude a superar el calor. Y que puedas pasar esta etapa. Y en base al color, quizás podrías no ponerle exactamente un color en específico, como azul, morado, blanco o rosa. Pero sí podrías hacer unas pequeñas mechitas ahí para darle un cambio de color, un color caramelo, quizás un color que lo haga diferente y destacar. Y que te haga evolucionar en tu estilo de cabello largo. Luego aquí tenemos al muchachón Danny Abarca, que me etiquetó en esta fotografía. Que la verdad, increíble se te ve el cabello. O sea, es un cabello medio rizado, ondulado. Creo que es un cabello de estilo ondulado. Y sinceramente, pareciera que estás dejando la parte de arriba más larga. No sé si es la parte de arriba solamente o... Ah, ok. Ya puedo ver aquí cómo tienes el cabello mucho mejor. Y la verdad, se te está viendo muy, muy bien. Te queda perfecto ese estilo. Estás ahorita en la etapa un tanto dora la exploradora Lord Farquhar. Entonces creo que se te está viendo bien. Acompañado de tu barba y esos lentes, te queda muy bien el cabello largo. Así que tú sigue dejando crecer el cabello y sigue haciendo lo que estés haciendo. Solamente como recomendación en esta fotografía, sí puedo ver que el cabello se encuentra un poquillo seco. No se ve tan, 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 tan bien o tan brilloso. Si se ve un poco de frizz, se ve un poco seco el cabello. Acompañarlo de algún aceite que te ayude. Principalmente el aceite de coco es muy bueno para el cabello semi ondulado u ondulado. Entonces puede ser aceite de argán o aceite de coco. Esas dos son mis recomendaciones para ti. Pero aún así te ves muy bien con el cabello largo y te queda increíble. Y ahora tengo al muchachón que la verdad no sé cuál sea su nombre. Pero siempre, siempre está documentándonos todo su proceso de crecimiento. Y da cuenta se llama Reto Muchachón Tandil. Y la verdad, él tiene fotografías desde que inició su proceso de crecimiento hace un tiempo atrás. Y todos los días nos está documentando cómo va su proceso de crecimiento. Algo que se me hace muchísimo de admirar de alguien que pueda tener el tiempo y la paciencia de estarse tomando fotografías, de estarlas subiendo a Instagram. Yo personalmente lo intenté desde que me rapeé el cabello. Según yo, iba a tomarme una fotografía todos los días para después de un año que cumpliera dejándome que hacer el cabello. Pues mostrárselos en un video. Todas las fotografías documentadas. Sinceramente, se me olvidaba a veces. Entonces, es de admirar para ti, muchachón, que puedas hacer esto. Y más, gracias por hacer una cuenta que se llame Reto Muchachón. He visto una o dos, tres cuentas por ahí que han utilizado el nombre Reto Muchachón para también subirnos más fotografías de su proceso de crecimiento. Y la verdad, me ha gustado muchísimo y es algo que aprecio cada vez que veo una nueva cuenta de Reto Muchachón. Creo que hay una que se llama Mundo Reto Muchachón y diferentes cuentas así. Bueno, tres cuentas que tienen el nombre Reto Muchachón. Gracias. Y en base a ti, creo que tienes el cabello delgado, pero muy delgado. Entonces, mi recomendación para ti es que también compres algún shampoo que te ayude a fortalecer tu cabello, a engrosar tu cabello, porque también pareciera que tienes un poco de tendencia a pérdida de cabello. Entonces, mi recomendación para ti, muchachón, de la cuenta Reto Muchachón Tandil, es que utilices un shampoo para fortalecerlo, para engrosar tu cabello, en que incluso podrías estar tomando algún tipo de suplemento vitamínico o alguna vitamina que te ayude a crecer tu cabello mucho más y a fortalecerlo. Principalmente creo que es algo muy importante para evitar la pérdida y caída del cabello. Podrías estar tomando pastillas de biotina, que es algo que muchas personas recomiendan cuando están dejándose crecer el cabello o cuando quieren crecer su cabello y fortalecerlo o cuando están perdiendo el cabello. Entonces, aquí en México, principalmente sé que las encuentras en las farmacias, en cualquier farmacia y no necesitas receta. No sé dónde seas exactamente tu país, pero podrías buscar estas pastillas de biotina. Ahora tenemos al muchachón Alex y él nos etiquetó con varias fotografías donde sale modelándonos, sale de modelo, galán el hombre. Y la verdad, muy buenas fotografías. Me gustan cómo salen este ángulo, estas fotografías y el estilo que estás manejando en tus fotografías. Por lo que puedo ver aquí, apenas estás iniciando en este proceso de crecimiento y además también eres de cabello ondulado o rizado. Pareciera que eres más a la tendencia de cabello rizado que ondulado. Y pues mi única recomendación para ti es que te esperes unos cuantos meses más. Ya les hice incluso un video para el cabello rizado de cuándo hacer el primer despunte entre los 10 y 11 meses debido a que el cabello rizado es diferente al cabello lacio. Tú síguelo dejando crecer, creo que se te va a ver increíble y hasta ahorita vas haciéndolo muy bien. Y felicidades también por tus fotos porque tienes muy buenas fotos y estuve stalkeándote ahí tu Instagram. Ahora tenemos al muchachón Joel Josué y la verdad que es increíble tu cabello. Estoy viéndolo y estoy viendo estas fotografías en las que me has etiquetado y me ha gustado mucho cómo se te está acomodando el cabello. Vas comenzando, vas en los pasos fáciles muchachón. Entonces hay que tener mucha paciencia porque veo que eres de cabello rizado. Algo que te tengo que advertir y decir es que en los próximos meses vas a estar agarrando muchísimo volumen. Por el tipo de cabello que veo que eres, el tipo de rizado que eres vas a agarrar muchísimo volumen en los próximos meses. Entonces solamente ten un poco de paciencia para que alcances a llegar a esos 10 meses donde yo recomiendo hacer el primer despunte, primer recorte para ir acomodando tu cabello. Pero sin duda alguna cuando lo tengas largo se te va a ver increíble por tu tipo de rizado que eres. Luego acá tenemos al muchachón que se llama search.io que él nos pone 6 meses dejándome el pelo largo aquí mi progreso y es alguien de cabello rizado. Y podemos ver todas y cada una de estas fotografías que él nos estuvo subiendo donde vamos viendo el progreso poco a poco. Desde que lo tenía corto hasta que lo tenía un poco más medio cabello, un poco más crecido, luego otro tanto más crecido. Hasta que ya lo tiene prácticamente, le llega aquí con el cabello rizado a la altura de los ojos. Y lo que tengo que decirte a ti muchachón search, Sergio como sea tu nombre muchachón, es que la verdad se te ve increíble el cabello rizado. Ese tipo de rizado cae muy padre, muy bonito para abajo. Entonces creo que se te va a ver muy bien cuando ya lo tengas mucho, mucho más largo. Lo único y como recomendación quizás es utilizar algún producto que te ayude a dar un poco más de volumen a la parte de los rizos. Un ligero más de volumen, un poco densos, no tan delgadillos, pareciera que están un tanto delgaditos, que se ven bien. Pero sinceramente creo que tu tipo de rizado cuando se ve un rizo natural que cae. No sé qué producto estés utilizando aquí, si sea algún mousse, alguna crema para peinar o qué será. Bueno, si fuera crema para peinar se viera un poco más natural y no tan cargado y tan pesado, por así decirlo. Pero la única recomendación para ti es que utilices algún producto que te haga ver ese rizo un tanto más grueso y no tan delgado. Ahí vendan algunos polvos que te ayudan a darle un poco más de grosor visualmente a tu cabello. O incluso como tip, si no los encuentras, lo que puedes utilizar es talco para bebé, un poquito de talco para bebé. Te lo pones en el cabello y eso va a ayudar que tus rizos se vean con un poco más de forma, un poco más densos y no se vean tan delgados. Pero aún así vas bien en el proceso muchachón. Luego de aquí tenemos al muchachón Ronald Espetia, que él aquí nos dice, ya va creciendo, es lo único. Pareciera que tú te rapaste muchachón, por como estoy viendo tu cabello, pareciera que tú fuiste uno de los muchachones que se unió al reto muchachón desde cero. Mi amor, efectivamente, no me equivoqué, aquí está la fotografía de donde tú te rapaste. Incluso ya le había dado like yo a tu fotografía de donde te habías rapado y aquí pareciera cinco semanas. Ah, mira, tú también nos estás documentando todo este proceso. Y sí, tu cabello se ve efectivamente en esta última fotografía que me etiquetaste y que utilizaste el hashtag reto muchachón que tú te habías rapado. Creo por lo que aparece aquí es que eres de cabello grueso. Entonces eres un estilo de cabello muy parecido al mío. Eres lacio, eres un tanto de cabello grueso. Entonces yo creo que ya tienes todos los videos que necesitas aquí en mi canal porque es en base a mi experiencia que yo les hablo en estos videos. Y pues ya sabes también todas las otras etapas que vas a estar pasando después de haberte rapado. Aquí llevarás quizás unos mes y medio, dos meses a lo mucho. En este momento quizás dos meses y medio quizás máximo. No creo que lleves más de ese tiempo. Entonces creo que pues vas por buen camino, déjalo crecer y en los próximos meses hacer el primer despunte. Cuando lleves quizás entre cinco o seis meses porque te has rapado. Entonces esperemos unos cuantos meses más para ese primer despunte. Y ahora tenemos al muchachón Frank Stex, Frank Roman se llama. Y él aquí nos etiquetó en una fotografía donde está en blanco y negro. Y la verdad se ve muy bien su cabello este momento. Vamos a entrar a su Instagram para ver más. ¡Wow! ¡Wow! Tiene una cabellera, tiene una cabellera envidiable. O sea, es una cabellera que se ve muy, muy, muy bien. Se ve que está muy bien cuidada. Se ve que le ha prestado la atención. Y vamos a ver cuidados de la peluca, dice. Aquí rutina del cuidado del pelo cada dos, tres días. ¡Vaya! Entonces también ha subido reel. Aquí estamos viendo un reel de él. Donde ha subido de cómo es que se cuida el cabello. Qué productos está utilizando y cómo es que él lava su cabello. Cómo es que lo cuida, cómo es que lo seca. Al parecer aplica ser un reparador. Y se te ve increíble. ¡Increíble, muchachón! Entonces creo que también voy a empezar a ver tus consejos, muchachón. Para cuando tenga un poco más el cabello largo. Pero esta foto principalmente creo que se te ve increíble. Además que tu color de cabello hace que se vea muy, muy bien el cabello largo. Si eres una persona de cabello rubio. Si tienes el cabello rubio, güero, como le digas en tu país. Creo que el cabello largo se te ve muy bien. Y tú, sin duda alguna, lo has sabido llevar perfectamente y con mucho estilo. Y por último tenemos al muchachón Julián Bautista. Que me etiqueta en su fotografía de que ya tiene el cabello largo. ¡Wow! La verdad creo que se te está viendo muy bien. Estás haciendo muy bien los consejos. Consejillo ahí, detallitos. Solamente las puntas. Como ustedes dirán, estás traumado con las puntas. Pero aún así las puntas se ven bien, no se ven mal. Ya está agarrando esa ondita hacia arriba del cabello. Que es cuando ya nos llega a la altura de los hombros. Todo normal, todo es parte del mismo proceso. Seguir haciendo lo que estás haciendo. Porque se te ve muy bien el cabello, muchachón. Así que, pues, a seguir cuidándolo y a seguir dejándolo crecer. Cuéntame acá abajo en los comentarios qué tan más largo lo quieres tener. Porque así se te ve muy padre. Además, acompañado de tu barba, increíble. Y pues bueno, esos son los muchachones a los que he reaccionado el día de hoy. La verdad que desde el video pasado, como se los dije al principio hasta este, estoy sorprendido y agradecido. Porque he visto mucha gran mejoría en todos mis muchachones. Que he visto ya que les está creciendo mucho más el cabello. Y también he visto que su cabello se ve muy bien, muy bien cuidado. Muy saludable, se ve muy padre. Los estilos que muchos de ustedes están adoptando también me agrada. Porque están aprendiendo cómo darles el peinado. Cómo darles ese estilo. Que se vaya adaptando a su tipo de rostro. Que se vaya adaptando también al tipo y color de cabello que ustedes tienen. Como vimos a un muchachón de cabello rubio, también se les ve increíble. También el cabello negro, el cabello castaño. Entonces me ha gustado muchísimo poder ponerles rostro a ustedes muchachones. Y también poderlos ver y ver el proceso de crecimiento de su cabello. Como algunos de ellos que estuve viendo ahorita. Que se raparon, que ya llevan dos, tres meses. Entonces me es increíble poder ver y reaccionar a todas sus fotografías. Y gracias muchachones a ustedes por etiquetarme. Y por seguir utilizando el hashtag reto muchachón. Y pues bueno, ya sabes muchachones. Si tú quieres salir en un próximo video. Si tú quieres que yo reaccione a tu cabello. Y te dé alguno de mis consejos en base a mi experiencia. Sígueme en Instagram. Y utiliza el hashtag reto muchachón en tus fotografías. O en tus historias. Para yo poder verlas y reaccionar en un próximo video. También no olvides suscribirte aquí a mi canal. Para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy subiendo. De cómo cuidar tu cabello. Cómo dejar tu cabello largo. Y cómo hacerle para los diferentes peinados en cada una de las etapas. Y además si te estás cuidando la piel. Si te quieres ver mucho mejor. Si quieres tener más estilo. Suscríbete aquí a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los videos que yo te subo. Todas las semanas. Lunes, miércoles, viernes y los sábados también. Recuerda like para ellos saber que te gusta este video. De reaccionando al reto muchachón. Donde yo reacciono a ustedes. Ustedes. Y tú puedes salir en uno de mis próximos videos. Recuerda que yo soy JM Montaño. Y nos vemos en el próximo video. Good luck.